Información es que apresan a acusados de calcinar y matar a no vidente en los Aguayos. Fue identificado como Henry Diffo Beato, el presunto autor del asesinato de un hombre con discapacidad visual, hecho que ocurrió ayer en el distrito municipal Aguayo de esta ciudad. Diffo Beato, quien inmediato emprendió la huida, habría ultimado y posteriormente incendiado su cuerpo en su vivienda al nombrado Octavio Ventura Rodríguez. Según los familiares del hoyo exiso, el homicida cometió el hecho para despojar a Ventura de sus pertenencias. La Policía Nacional informó que está tras la búsqueda de Diffo, por lo que pidió que se entregue por la vía correspondiente. Ya lo agarran. Vamos a escuchar. Ya, ya. Vamos a asesinar. Ya, ya. Vamos a buscar ahora. Vamos a ir a hacer policía. No es guapo. Un ciego indocente, eh. Ten cuidado. Cuidado. No cometen un error. Oye, oye. No cometen un error. No cometen un error. No cometen un error. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ese, eh. Eh, coño, está aquí. Vamos a matar. No, porque mira, mira. Es un muchacho que está ahí. La comunidad. La comunidad debe estar presa. Lo que están ahí. No entienden. Tienen que estar preso eso. Lo que están ahí. Porque tardan demasiado para hacerle agua a esa plaga. A esa rata. Eh. Porque la oreja se arranca, se la arranca, se la con la mano. Bien, tú ves. Pedacito por pedacito. Y amagándole con un señor. Pero Dios mío. ¿Y cómo es? Y la droga es tan fuerte, eh. No, pero que si la droga es tan fuerte que pone a la gente loca. Pero a un no vidente, a un señor que usted tiene que pensar que es como su papá o su mamá o su abuelo. Señor, pero ¿y qué? Estamos viendo los tiempos finales. Hay que buscar de Dios. Así es. Eh. Hay que buscar de la palabra. Eh. Hay que buscar de Dios. Porque qué daño le puede hacer el señor a esa rata, a ese despojo humano, a esa basura. ¿Eh? Eso es. Lo agarran. Cortado. Fuad. No se puede matar. No, matarlo no. Matarlo no. Porque si lo mata, no va a sufrir de una vez. Eso. Y cada causa, que tenga que venir el ejército entero a meterlo para la audiencia. Es piedra, bomba, de todo. Para que él mató al señor, sepa que él va a vivir un calvario aquí en la tierra. Que él va a desear no haber nacido. ¿No entiendes? ¿Por qué es un señor no vidente pidiendo? Porque no, a mí, yo no, yo cojo una cuerda que yo me, yo mismo me muero. ¿Tú entiendes? Entonces, ahí viene que no le, que las cosas son así, que no le den, que no lo den. Los cabellos chin a chin, uno se los va arrancando así para arriba. Tú ves, para que vaya sufriendo. Trompada en el caco, todos los días, un desayuno, le pasan una maicena o algo, un trompón en la frente. Todos los días que ahí se acostumbra ese golpe. Maldad, hacerle maldad. Donde ella, atención a los presos que ven esto. Donde llega ese señor, por favor. Dele la bienvenida. Dele en paz de Cacacito. Al nombre de papá Tarima. Su bienvenida. Su bienvenida. De donde llegue, donde sea. Que llegue, atención a los muchachos. Que le den, que sepan que están pendientes a él. Porque esto es una sinvergüenza que tiene la juventud. Que no quiere trabajar, que quiere lo del otro. Quiere lo del otro. Sin sudarlo. Si te ven con 10 mil pesos, quieren quitártelo. Quieren darte tiro, quieren darte, pero qué malo es el señor. Wow, eh. Sabro, así como creo últimamente, está fuera de control. Son demasiados acontecimientos. Atención. ¿Cómo se llama el general, el nuevo? Ferreira. Atención, general Ferreira. Vamos a reciar. ¿Sabes lo que dijo ese vagarazo hoy? Ese general. Que es mentira, que aquí todo está bien. Y que todo está bajo control. Lo dijo ahorita. Pero ese es el primero que queda él. ¿Sabes lo que es eso? Donde se hicieron el lunes. Si se haya asalto, el martes. Que lo hagan registrado. Que hay personas que no van a poner querella. Que les roban y se quedan así. Y tienen miedo porque lo sueltan al otro día a los ladrones. Claro. ¿Qué debate de yo hacerlo? Lo ha atrasado y lo ha amenazado de muerte. Uno lo mandan para la capital, otro no salía de su casa. Yo había oído y me dijo que él pasaría de su casa. Corría miedo, le quedaban vestido. ¿Sabes quiénes nos retó la luna? Es salido. Otro tigre más fuerte que su tigre. No, es que la policía tiene que agresiar los operativos. Claro. Ya la gente no se siente segura. Por eso es que la gente no pone querella. Y ahora el pueblo lo está haciendo. Ya no es COVID, ahora es matando gente. No es el COVID ya, matando gente. Atracando por ese señor. Todos los días, cada hora, cada minuto. Pasa algo aquí. Si no es con personas mayores, es con menores de edad. Qué mal, pero qué mal. Un señor que está disciplinado de trabajar. Como el mismo que estábamos hablando de ayer. Que pedía para comer. Creíble, no, 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 aquí hay que hacer algo. Que hay que hacer algo, eso no hay que decir qué. Lo atracó o lo atracó. Lo atracó, está matando más, infelices. Mira también, aquí también tocamos antes de ayer el tema del señor agricultor que iba de aquí de la ciudad para el campo, para una finquita. Le condice tú, para que tal, le diera un tiro, para que tal, para que tal, le diera 7 mil pesos. 7 mil pesos. No, pero tú vas a tu futuro con 7 mil pesos. Son plas las drogas, se los meten, ni nada más de droga. Así es. Porque la narice es piperos. Es que son piperos de droga. Señores, a ponerle asunto a esto. Atención, General Ferreira. Vamos a ponerle asunto a este meneo. En San Francisco me ha corrido un desorden, un atraco muerto. Dios mío, que lo que era. Por eso es que el pueblo de San Francisco está pidiendo que pongan aquí como general al coronel y si es radio y foco, porque ese hombre mira. No, que si es este general. Tú entiendes, no. Pero es que yo no entiendo lo que dice que no está pasando. Una de noven noticias. O sea, de noven todo lo que está pasando. Estamos hablando desde el lunes, desde el viernes, la semana pasada. Todo lo que está aconteciendo aquí en San Francisco, en Macorís. Antes tú veías a la gente caminando de mañanita, tempranito, corriendo a las 5 de la mañana y ya ni eso. Porque ya la gente tiene miedo. La policía no hace absolutamente nada. Es como que de bar de tú hablar y tú dices, concha, la tiene ningún tipo de ley. Entonces el pueblo, lo que está haciendo es ya mismo coger las manos de la justicia de lo que está pasando. Eso da pena. Entonces eso está de lujo. La policía aquí está de lujo. Todo aquí. Últimamente. Porque el cárter en el asunto no están tomando. No, y que también tú sales para la calle. ¿Y tú no ves una patrulla en la calle de la policía? Nada. Entonces, o sea, como que dicen, vamos a dejar en la calle al delincuente. Así es. Es Néstor. Ellos son los que están dominando en vez de ser la policía. No entiendo. Entonces por todos los lados, lo mismo. Aquí están inscribiendo por todos los lados. Es lo mismo. Atraco, 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 atraco. Y hace varias semanas atrás, ¿Cómo es mamadeo? ¿Cómo cuatro veces hace más? Cuatro veces y volvía con mamadeo, lo soltaban. Y yo, ¿y qué? Ah, ojo es maco, mamadeo. No, excusa, mamadeo. Ojo es maco. Tres veces en lo mismo y lo sueltan. ¿Tú entiendes? Sí, entonces, como tú dices, como cuatro veces el mismo delincuente. Es decir, ¿la policía entonces se hace cómplice? Claro, porque entonces no pasa de atacamento, no pasa de militerio público. Ellos deberían pasar a militerio público y como hay querellas en su contra, bueno, pues darle medida de cohesión. Claro, así es. Y luego entonces darle toda una condena. Entonces tienen que hacer algo. Entonces, no sé, esto es todo juez maco, hijo de toro y vaina. Hay que hacer algo urgente. Claro. Créeme que sí. Hay que hacer algo urgente. Señor, nos va a pasar a otro.